Bueno, bueno, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contra Cultura. Como siempre, un gusto y un honor poder estar con ustedes hoy día en esta nueva entrega del programa, donde tenemos una invitada muy especial que es amiga aquí del canal hace ya bastante tiempo. Me refiero a mi amiga Valeria Insfram desde el Paraguay. Una entrevista fundamental para poder entender lo que está pasando en la región, para poder entender también algunos de los fenómenos que están pasando a nivel mundial. Así que estoy seguro que no se van a querer perder el programa del día de hoy con Valeria Insfram. Pero este programa está auspiciado por Trascender. Ellos son una organización sociocultural que están orientados a la realización de eventos. Ellos promueven la cultura, tienen una serie de iniciativas, el debate también, y entre ellas se encuentra Chema Librería, chemalibrería.cl, donde puedes encontrar una gran gama de libros que a lo mejor tú consideras contraculturales. Esos libros, por ejemplo, de Agustín Laje, de mi amigo Miklox Lukács, todos esos libros los puedes encontrar en chemalibrería.cl y también en legadoediciones.com, que también es de Trascender. Así que puedes encontrar todos esos libros ahí. Bueno, Valeria, bienvenida al programa del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura. ¿Cómo estás? En directo desde el Paraguay. Gracias, Carlos, y un gran saludo para toda tu audiencia. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Valeria, a ver, cuéntanos cuál, en resumen, se ha hablado mucho de lo que ha pasado en el Paraguay. Tiene una trascendencia absoluta. Es muy, muy importante todo lo que está pasando en América Latina en este momento, pero especialmente el Paraguay. ¿Por qué es tan importante el Paraguay para la agenda globalista? ¿Y qué es lo que está pasando en Paraguay? Recién tuvimos elecciones. Si nos puedes poner un poco en contexto todo esto, Valeria. Sí, el 30 de abril fueron las elecciones generales, donde se eligió el nuevo presidente de la República, gobernadores, miembros de juntas departamentales, por supuesto, diputados y senadores de la República también. Y fue realmente una campaña muy reñida entre dos partidos. Realmente una concertación de partidos y el Partido Colorado. Esos fueron los dos grandes polos de la disputa electoral. El Partido Colorado, que es uno de los partidos tradicionales del Paraguay. Y la concertación, que era un grupo de partidos que se unieron para hacerle frente al Partido Colorado, que es, si bien es el partido de gobierno actual, o sea, antes de las elecciones, este partido tiene la característica de que siempre es oficialista y opositor en sí mismo. Es tan grande que muchas veces, estando en el gobierno, los que realmente hacen oposición al Partido Colorado en gobierno son los disidentes dentro del Partido Colorado. Vos te das cuenta de eso, Carlos. Exactamente. Si estuviéramos hablando de conservadores, por ejemplo, ¿quiénes son los más del ala de los conservadores? ¿Cuál de estos partidos de estos grupos de poder que estás diciendo tú? Vos sabés que todos nuestros partidos tradicionales están infiltrados, ¿verdad? El Partido Colorado Colorado no es una excepción, pero es más conservador, es más conservador que lo que se puede decir hoy día del Partido Liberal, que hace varios años viene aliándose con la izquierda del Foro de San Paulo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, esta concertación era una nucleación entre el Partido Liberal, totalmente infiltrado por la izquierda, y otros partidos de izquierda, incluidos el partido de Fernando Lugo, el Frente Guazú, que estaba en la concertación y que el Frente Guazú es miembro oficial del Grupo de Puebla y del Foro de San Paulo. Ahí está clarísimo. Entonces, ahí está clarísimo. Entonces, teníamos la concertación de izquierda, y teníamos, aunque habían algunos actores de centro izquierda o de centro derecha dentro de la concertación, pesaba mucho más. Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal, ficha y aliado del Foro de San Paulo, tanto es así, que lo trajo en campaña al Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, vino al Paraguay para la campaña de la concertación. Imagínate, claro. Imagínate. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la candidata a vicepresidente de la concertación era ficha del Foro Económico Mundial, Young Global Leader Soledad Núñez. Mira. ¿Qué te parece lo que teníamos en la concertación? A menos de que había muchos candidatos muy buenos, excelentes candidatos, pero que los salpicó esta dupla muy comprometidos ideológicamente con estas organizaciones extranjeras. Y por otro lado, el Partido Colorado presentaba a un joven economista, Santiago Peña. Él también tiene una trayectoria internacional como funcionario de organismos internacionales. Fue funcionario del Banco Central de Paraguay. Fue exministro de Hacienda en la época, durante el gobierno de Cartes, del 2003 al 2018. Y bueno, él era el candidato por el Partido Colorado. Y fue, realmente fue una campaña con mucha, mucha injerencia extranjera a favor de la concertación. Porque yo no sé si, por supuesto, tu audiencia probablemente no esté muy al tanto de lo que ocurrió durante el día a día de lo que fue ese periodo de campaña. Pero desde el año pasado, nosotros tuvimos fuerte injerencia de la Embajada Americana en nuestros asuntos internos, ya que por primera vez en la historia del país, un embajador americano llama a una conferencia de prensa y anuncia que los Estados Unidos designa significativamente corrupto a dos políticos del Paraguay. Uno, que es Hugo Velázquez, que estaba en la vicepresidencia de la República y se estaba candidatando para la presidencia. Y otro es Horacio Cártez, ex presidente de la República, que se estaba candidatando para presidente del Partido Colorado. Son designados significativamente corruptos estas dos personas. Y el vicepresidente, en funciones, renuncia a su candidatura de presidente a la República. Él era el que tenía que correr ahora como candidato a presidente. Renuncia por esta injerencia extranjera. ¿Y qué pasó con Cartes? Esta, te voy a decir, esta designación de significativamente corruptos fue semanas antes de las primarias del Partido Colorado. Entonces era para directamente perjudicar la imagen de un candidato a la presidencia del Partido Colorado. Exacto. ¿Verdad? Independientemente si hay o no hay cuestiones de corrupción de parte de estas personas, ¿verdad? Pero lo que sí vemos es una persecución selectiva, porque el continente está lleno de corruptos. Y tenemos a un Evo Morales y tenemos a una Cristina Kirchner y tenemos a un Maduro y tenemos a un Lula. Por favor. Pero acá se viene a intervenir en un país selectivamente para antes de unas primarias afectar los resultados. ¿Qué pasa en esas primarias, Carlos? Gana por amplio margen la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes, a pesar de esas declaraciones del embajador americano. O sea, primer ataque. Segundo ataque ya este año, en los Estados Unidos decide sancionar económicamente al presidente del Partido Colorado porque no les fue suficiente la designación de significativamente corruptos y además les fue en contra como un boomerang. Yo cuento todo esto porque es muy importante que se entienda la presión que hay sobre este país y que se dimensione cuál fue la reacción del pueblo paraguayo, ¿verdad? Primero en las primarias que los afiliados, el pueblo colorado, afiliado al Partido Colorado, le pone como presidente a ese que el partido, la embajada americana quería perjudicar. Lo pone como presidente. Porque no hay pruebas, la embajada americana no ha presentado pruebas. No se sabe de qué se le acusa específicamente. Hay muchas irregularidades. Entonces, en primera instancia eso. En segunda instancia se lo sanciona económicamente, brutalmente. Hace cuestión, esto comenzó en enero, tuvo que vender empresas, se empezó a amenazar desde la embajada americana que los que tuvieran vínculos y negocios con el grupo CARTES iban a ser también puestos en una lista de indeseables, ¿verdad? Bueno, todo eso pasó, además del gran respaldo que recibió la concertación, la alianza de liberales y de izquierda y de centro-derecha, vamos a llamar, ¿verdad? En la concertación recibió un gran respaldo mediático a nivel internacional. Por supuesto que recibió el espaldarazo del gobierno de Biden porque este gobierno decidió que en Paraguay tenía que haber alternancia, que es eso lo que nosotros necesitábamos, la alternancia. Porque ellos son y se creen unos iluminados que vienen a decidir, bueno, que vienen a decidir lo que nuestros países necesitan y les importa nada lo que el pueblo decide en las urnas, ¿verdad? Bueno, entonces así en ese ambiente se desarrolla la campaña con mucha carga también ya desde hace mucho tiempo del debate que se instaló sobre toda la cuestión de género, ¿verdad? Toda la cuestión de, estuvo en juego también toda la cuestión de la seguridad jurídica, la seguridad jurídica protegiendo la propiedad privada, estuvo en juego también la concertación proponía levantar los impuestos, alzar impuestos y el partido colorado decía, el candidato del partido colorado decía, no, no a más impuestos, no a alzar los impuestos. Ese fue el marco de discusión, ¿verdad? La protección a la vida desde la concepción, la protección de los derechos de la patria potestad de los padres, bueno, eso fue el marco conceptual de la campaña. Y finalmente el 30 de abril, el partido colorado a pesar y a pesar de toda la campaña mediática nacional e internacional en contra de él, que lo tildaba del partido hegemónico desde hace más de 70 años en Paraguay, el partido que prácticamente no tuvo alternancia en todo este tiempo, ¿verdad? Ese era el discurso de la prensa, ganó por amplia mayoría el 30 de abril. ¿De cuánto estamos hablando cuando tú dices amplia mayoría para que los auditores sepan? De más de casi 500 mil votos de diferencia, te estoy hablando de 45 senadores, 23 son colorados y de creo que son 80 diputados, 48 diputados colorados, más o menos así viene la proporción. De 17 gobernaciones que hay en el país, 15 son coloradas. ¡Wow! Eso no es menor, ¿verdad? Fue una, no, eso no es menor, fue realmente una amplia diferencia y al haber esa diferencia tan grande, tan grande, por encima de los 10 puntos prácticamente de diferencia en los cómputos, no se pudo implementar el sistema del fraude del siglo XXI, que es lo que se viene viendo sistemáticamente en nuestros países, Carlos, y vos sabés perfectamente eso. Y no se puede hablar de esto además, ¿cierto? Porque, bueno, eso ya lo prueba todo, ¿cierto? Que algo raro hay ahí, por lo menos, si no dejan hablar de eso. Yo quiero llevarte al siguiente punto, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias? Aquí tenemos buenas noticias que vienen desde el Paraguay, ¿cierto? El Paraguay rechaza la Agenda 2030, rechaza la injerencia del gobierno de Biden, ¿cierto? Alineado el estado profundo, ¿cierto? Con los objetivos del foro de Sao Paulo. ¿Va entendiendo usted el picture? ¿Va entendiendo usted la historia que hay aquí? Eso es lo más complicado, ¿cierto, Valeria? Porque mucha gente se queda en esas cosas superficiales, de izquierda a derecha. Ahí está, ahí está. Y no logran dimensionar cómo se mueve el mundo dentro de las reuniones donde se reparten el poder. Y hay objetivos muy claros de los que usted abajo como votantes absolutamente no tiene idea de esto. Bueno, para eso, Carlos, primero vamos a aclarar algo. El pueblo paraguayo, en su mayoría, rechaza la Agenda 2030. Cualquier ciudadano que medianamente entiende lo que implica la Agenda 2030 la rechaza de plano. Y es eso lo que se vio en estas urnas. Pero una cosa es el pueblo paraguayo y otra cosa son los políticos electos que, si bien en campaña tienen un discurso, ahora hay que ver si cumplen el discurso. Y no hay que equivocarse en eso. Porque nuestros políticos, nuestros representantes están sometidos a inmensas presiones internacionales con la Agenda Global. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que decís, no, es menos importante en qué sentido. En el sentido de que nosotros hemos visto esta presión. La gente se preguntará, ¿por qué los Estados Unidos apoyan a la izquierda? ¿Verdad? Y ahí vamos de vuelta a aquel programa que hicimos sobre el Pacto de Princeton. Que yo te había comentado que, haciendo algunas lecturas e investigaciones, encontré un autor brasilero, Eitor de Paola, que en su libro, El Eje del Mal Latinoamericano y el Nuevo Orden Mundial, habla de este pacto que se realiza en 1993 bajo el gobierno de Bill Clinton. Su secretario de Estado era Christopher Warren. ¿Y de qué se trata ese pacto? Pues se trata de algo increíble. Se trata de dos organizaciones, una organización norteamericana llamada El Diálogo Interamericano, o The Dialogue, como se lo llama en inglés, representada por Enrique Fernando Cardoso, expresidente del Brasil, pero que en 1993 todavía no se había candidatado a presidente, sino que era miembro del Diálogo Interamericano. Y el Foro de San Paulo, representado por Ignacio Lula da Silva. ¿Y qué se pacta entre un grupo narcoterrorista, como el Foro de San Paulo, y el Diálogo Interamericano? Bueno, y se pacta una serie de estrategias para América Latina, que fue lo que nosotros vimos durante 30 años desarrollarse en nuestros países. De espalda a la soberanía de nuestros pueblos. Porque este pacto, como el Foro de San Paulo en sí mismo, como organización de partidos y movimientos políticos de izquierda de toda Latinoamérica y América Central, eran secretos y nadie sabía que se estaba llevando adelante desde esos grupos secretos, o si no secretos muy discretos. Y todo lo que se fue desarrollando y convirtiendo en políticas públicas en nuestros países, Carlos, como nosotros lo llamamos del marxismo cultural, legalización del aborto, legalización de las uniones homosexuales o matrimonios homosexuales, la legalización de, o la, la, como te voy a decir, la implementación de la ideología de género en nuestros currículos educativos. Todo eso eran objetivos del Pacto de Princeton. Además, el blanqueamiento de la guerrilla revolucionaria de Latinoamérica, y es así en ese marco que nosotros vemos llegar con ayuda de grandes organizaciones y fundaciones norteamericanas durante todo este tiempo reunidas en el diálogo intraamericano, vemos llegar a exterroristas a los gobiernos de nuestros países, como el propio Pepe Mujica, como Dilma Rousseff, como García Lineras, vicepresidente Evo Morales, como la propia Michelle Bachelet de Chile, como hoy día está Petro gobernando Colombia. Eso es lo que la gente tiene que saber, Carlos, y tiene que entrar a investigar quiénes en sus países tienen vínculos con el diálogo interamericano y qué sigue haciendo el diálogo interamericano y qué hizo todo este tiempo, qué promovió, qué difundió, a qué políticos respaldó. Y los empresarios, ¿cierto? Porque ahí también se entiende el rol que juegan los empresarios, que es fundamental a través de estas famosas alianzas públicos, privadas y todo. Está ahí también el rol de los empresarios, de grandes empresarios de la región, dentro del diálogo. Hay que ver, hay que entrar a su página, la página es oficial y uno va atando cabos. Uno va atando cabos. Entonces ahí vos te das cuenta que el llamado Deep State, o las grandes fundaciones, ONGs y organizaciones de este tipo, son las que han hecho posible que se subvierta el orden de nuestras repúblicas en Latinoamérica, en connivencia con los criminales más grandes de la región, por favor, hay que decirlo. En connivencia con los industriales de la miseria, esos gobiernos que han destruido Venezuela, que destruyeron Cuba, que ponen al borde del abismo al Brasil, que ponen de rodillas a la Argentina. Con esos gobiernos han trabajado desde los Estados Unidos. Si nosotros no entendemos perfectamente que no es solamente el foro de San Pablo o el grupo de Puebla nuestro problema, no vamos a poder tener un diagnóstico y no vamos a poder hacer una estrategia de defensa real, esta información es clave, Valeria, porque esto explica muchas cosas de lo que ha pasado en la región, muchos programas que se han llevado a cabo, ¿cierto? Cuando uno escucha el relato que tienes tú, yo me acuerdo de Nelson Machín, cuando nuestro amigo de Cuba, que hablaba y él explicaba por qué Cuba nunca cayó, teniendo a Estados Unidos un par de millas, la Florida. También podemos entender todo el escándalo de Irán contra, porque hay que meterse en aquellas personas que salieron de ahí, que estuvieron involucradas, no solamente Barry Seale, pero otras personas que Chip Tatum, por ejemplo, que estuvo ahí y que mostró lo que estaba pasando en el escándalo de Irán contra. No puedo entrar en más detalles de eso, ¿cierto? Porque no se puede hablar de ese tipo de cosas tampoco. Pero ahí tú te das cuenta, claro, cómo juega la mafia, ¿cierto? Cómo juega lo que decías tú y con los gobiernos y los empresarios y los políticos, etcétera. Hay una gran red de connivencia y yo después de mirar todas estas cosas, ¿verdad? Todo lo que fue pasando, las consecuencias tan nefastas para toda nuestra región después de estos gobiernos, terminan convirtiendo a nuestros estados en narcoestados. Y yo digo, ¿será que ese es el objetivo último? Convertirnos a todos en un gran continente de narcos. Porque a eso se llega finalmente, ¿verdad? Entonces, es el crimen organizado internacional el que está operando y poniendo y sacando nuestros gobiernos. Es muy fuerte, Carlos. Y por eso es tan importante que la gente se interese en estudiar la historia. Pero no esa historia oficial, ir atrás de los materiales que te cuentan realmente lo que hay atrás de la historia oficial. Como los medios de comunicación, como tu canal que te cuenta cosas que vos no vas a leer jamás en un libro con respaldo del discurso hegemónico o no vas a escuchar nunca en un canal tradicional de televisión o en una radio tradicional. O sea, hoy día hay que tener la intencionalidad de buscar la verdad, de contrastar lo que se dice con otras fuentes de información para sacar una conclusión propia. Exacto. Es la única manera de llegar a un buen diagnóstico para entender lo que está pasando, ¿cierto? Porque aquí se ha hablado mucho, hemos hablado en este canal de esta muerte por los mil cortes, ¿cierto? Que es algo muy antiguo que utilizaban los chinos, ¿cierto? Para asesinar a una persona, pero hacerlo de una manera horrible. Donde lo hacían sangrar por varios cortes, ¿cierto? Entonces, no tienes cómo defenderte de algo así. Y yo creo que la gente se siente justamente hoy día de la misma manera. Se sienten sobrepasados por una cantidad de problemas. Eso no puede... que están pasando en los países en todo orden de cosas. Y sienten que no pueden con esto. Pero eso es producto, yo creo, de que no hay claridad, ¿cierto? De qué es lo que está pasando en el fondo. Pero no me quiero detener ahí. Quiero volver un poco al Paraguay y preguntarte cómo la gente... ¿Por qué hay una conciencia, crees tú, de lo que es la Agenda 2030 en el Paraguay? ¿Es real eso? ¿Que hay una conciencia? ¿La gente está consciente de eso y por eso, además, consciente del peligro del Foro de Sao Paulo y por eso elige a un gobierno conservador? Sí. Bueno. Lo del Foro de Sao Paulo, ya hace varios años veníamos conociendo... No todo el mundo conoce eso, ¿verdad? Pero sí se tiene una clara noción de lo que está pasando en el continente y que la debacle de los países se vienen dando de mano de estos gobiernos de extrema izquierda o de izquierda, ¿verdad? Entonces, esa sí es una conciencia muy clara en un país agroexportador por excelencia que ha venido sufriendo los embates de la inseguridad jurídica, de cómo la inseguridad jurídica, cuando no hay reglas claras o cuando se deja impune la invasión, las invasiones de los campos por estas organizaciones de la izquierda, como la Federación Nacional Campesina, que están articulados y manipulados por la izquierda y muchas veces entran e invaden los campos, el productor se siente muy perjudicado, sale muy perjudicado y entiende cuál es la manipulación política detrás de estos grupos, ¿verdad? Entonces, esa es una conciencia muy clara que en el país se tiene hace bastante tiempo y los últimos tres años, desde el 2020 en adelante, se ha hecho una campaña ciudadana muy fuerte para develar lo que implica realmente la Agenda 2030, para traducir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que te pintan todo como una maravilla. cuando vos eso le traducís a la gente, que le explicas que tiene un lenguaje orwelliano y lo que te dice que es lindo es lo peor realmente, ¿verdad? O cuando te dicen derechos, lo que te están diciendo es que se te van a terminar los derechos que ellos supuestamente proponen, ¿verdad? Ese es un trabajo que se hizo desde Sociedad Civil Organizada y tengo, yo te digo realmente, el orgullo de conocer a la persona que es una madre preocupada, profesional, abogada, que por cuestiones de seguridad no voy a dar su nombre, se pasó haciendo charlas sobre la Agenda 2030 en todo el país, recorrió el país haciendo estas charlas, haciendo cursos de capacitación, o sea, fue realmente una labor muy interesante, por un lado eso, y por otro lado la gente no es tonta, permanentemente están llegando información en redes sociales sobre lo que realmente es la Agenda 2030. Estamos viendo en los parlamentos de España, sobre todo, cómo Vox está dando la batalla contra la Agenda 2030. La gente escucha eso y empieza a también investigar, a contrastar, a darse cuenta de las cosas, y nosotros como país, somos un país con una población que no llegamos ni a, literalmente, si pasamos 7 millones es mucho, somos un país pequeño, ¿verdad? Entonces es fácil, la información llega rápido, nos conocemos prácticamente todos, entonces eso facilita mucho la comunicación y se ha hecho una buena campaña alertando lo que es la Agenda 2030. Ahora, todavía no tenemos el compromiso claro del futuro gobierno de revisar esa agenda, ¿verdad? Tenemos sí algunos puntos importantes que sí se ha dicho, respetar nuestra Constitución Nacional y nuestra Constitución Nacional no prevé género, no prevé aborto, no prevé matrimonio homosexual, ¿verdad? Entonces eso, nosotros sabemos que esos puntos son puntos transversales de la Agenda 2030. Entonces, ahora depende de la presión que haga la ciudadanía organizada para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley, respetar la ley y gobernar por el bien común del Paraguay. En estos sistemas democráticos del día de hoy, especialmente en Latinoamérica, ¿cierto? Cuando sale un gobierno como este, tratan de derrocarlo, ¿cierto? Ya sea con la figura del estallido social, con la figura de empezar a quemar los campos, esta cosa ya la conocemos de memoria. Yo estoy seguro que los auditores ya no tienen ningún tipo de duda lo que representa enfrentarse a esta mafia, esta verdadera mafia, ¿cierto? Que en nombre de la democracia, por supuesto, hacen todo este tipo de cosas para resguardarlo a usted. Entonces, hay un miedo, hay una conciencia, crees tú, de cuál va a ser la próxima etapa que va a haber en el Paraguay, entendiendo que los políticos, por ejemplo, no se vendan, no sucumban a las presiones, porque tú mencionaste también a Vox, ¿cierto? Pero sabemos que también algunos políticos de Vox han sucumbido a las presiones, y eso es parte de este juego, ¿cierto? Uno no puede meter nunca todo el mundo en el mismo saco. Pero, ¿crees una conciencia de que pueda pasar ahora la etapa de la ofensiva del otro lado, ¿cierto? Para poder recuperar este territorio. Te voy a comentar inmediatamente que lo que está pasando desde el primero de mayo al día siguiente de las elecciones, es que la que el grupo político, el partido político llamado Cruzada Nacional, cuyo presidente se llama Paraguayo Cubas, ese es su nombre, Paraguayo Cubas, sorpresivamente se convirtió en tercera fuerza política del país, con más de 600 mil votos metió cinco diputados, sí, perdón, cinco senadores, pero de ese mismo grupo, el primero de mayo, empieza el discurso de que hubo fraude, de que hubo fraude, cuando ese domingo 3, pero cuando el domingo... Perfecto, déjame detenerme un segundo ahí, ellos están hablando que hubo fraude, están censurando a la gente en redes sociales que está hablando de ese fraude como censuran a los del otro lado, No, 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 no hay censura, no hay censura, ellos están copando, ese grupo... Porque te pregunto esto porque es clave, está absolutamente prohibido hablar de fraudes electorales hoy en día, ¿cierto? Bueno, pero lo que pasa es que este, ese es el tema que estamos teniendo, o sea, no se pudo hacer el fraude del socialismo del siglo XXI, y al no ser un fraude del socialismo del siglo XXI, no tiene las características de censura que tiene cuando esto ocurre, ¿verdad? Es una tercera fuerza que surgió de estas últimas elecciones, y que está haciendo desmanes, y se está movilizando gente, el líder de ese partido, está movilizando gente desde el primero de mayo, hasta hoy, denunciando un supuesto fraude, cuando el día de las elecciones, cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral, da ya los cómputos preliminares, todos aceptaron la victoria, porque fue una victoria enorme, aceptaron todos los partidos políticos, pero al día siguiente, este partido Cruzada Nacional, con su líder, candidato a presidente paraguayo Cuba, sale a desconocer, dice que hay fraude, y llama a manifestaciones para reclamar el fraude, y estamos inmersos en ese tipo de controversia, ¿verdad? gente en la calle, manifestaciones, destrucciones de peajes, destrucción de peajes, ¿verdad? O sea, ya empezaron con todo esto, lo que yo te dije antes, ya empezaron. Sí, eso te estoy contando, hay ciertos hechos ya vandálicos, ya hay hechos vandálicos, hay hechos vandálicos, y hay un discurso de desconocimiento de los resultados, y un discurso también bastante violento, ¿verdad? Ahora, lo que no termino, yo no termino personalmente de definir de dónde viene, este grupo es un grupo, realmente Payo Cuba es más bien a un anarquista, ¿verdad? Paraguayo Cubas, que se le dice Payo Cubas, que es el líder de esta tercera fuerza del Partido Cruzada Nacional, es anarquista, ¿te acuerdas la frase? Tiene una serie, sí. Perdón que te interrumpa ahí, pero hay una frase de Boric, del presidente Boric, muy querido por ustedes, que dice, dice, ¿cómo se llama? Vamos a hacer la revolución con el lumpen, porque ellos no tienen nada que perder. Bueno, ahí está. Aquí tienes estas corrientes con falsos anarquistas, ¿cierto? Porque el anarquismo no tiene nada que ver para trabajar, para los grupos económicos más grandes, como lo hace esta gente para implementar su agenda, porque también hay que separar ahí el anarquismo. de los tontos goodies. Ahí lo que estás diciendo es clave, porque si vos ves la gente a quien se está utilizando, desde este discurso de desconocimiento de los resultados electorales, y este discurso violento para la manifestación, es gente, es gente que lastimosamente puede ser catalogada como el lumpen social, ¿verdad? Son personas marginales, ¿verdad? Y es esa gente de quien estos políticos inescrupulosos se aprovechan. Y yo siento en el alma tener que llamarlos y catalogarlos así, porque yo creo que cada persona tiene su dignidad intrínseca, ¿verdad? Pero cuando son utilizados, cuando son manipulados, se destruye esa dignidad, y se le saca toda posibilidad de ser libres realmente, porque por medio de discursos populistas se los moviliza. Y vos ves y nos damos cuenta, y es muy preocupante, ¿verdad? Que 600.000 votos se haya llevado una persona que está con un discurso bastante radical y violento. Nos llama a una reflexión a todo el pueblo paraguayo. ¿Qué está pasando? ¿Y qué tenemos que hacer para rescatar a esa gente que fue y votó por una persona que tiene un liderazgo que nos va a llevar al caos, al caos y al anarquismo? ¿Verdad? Eso es fundamental, entender eso. Fundamental entender. Qué bueno que te hagas esa pregunta, porque yo no le he escuchado a mucha gente esa reflexión. ¿Qué haces tú? ¿Qué podemos hacer por ayudar a estas personas y mucha gente, claro, se queda en el odio, en el rechazo hacia estas personas? Pero todos tenemos nuestros procesos, ¿cierto? Y hay gente que entiende más tarde, hay gente que entiende antes y hay gente que no entiende nunca. Así mismo es. Tal cual. Tal cual. ¿Cómo ves el futuro ahora? Antes de pasar a eso, pero ¿qué crees que puede enseñarle el Paraguay al resto de América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, ponganle el nombre que ustedes quieran, porque siempre me retan por eso de repente. ¿Qué crees que podemos aprender de lo que ha pasado en el Paraguay? Bueno, yo creo que el Paraguay tiene muchos factores, muchos factores por los cuales nosotros todavía tenemos una conciencia nacional muy fuerte, sentimiento o conciencia que yo veo que está muy diluido ya en otros países. En primer lugar, que nosotros estamos muy atrás en la agenda de subversión ideológica. Es cierto, hubo 30 años acá en el país en que ONG y políticos de izquierda han operado subvirtiendo, pero el Paraguay es un país que quedó muy protegido por su propia ubicación geográfica. La mediterraneidad nos ha protegido mucho. Somos un país muy conservador, todavía muy cristiano todavía, ¿verdad? Y además nuestra historia, ¿verdad? Venimos de la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, donde tres países se unen en contra del Paraguay, diezmando prácticamente, aniquilando prácticamente a todos nuestros habitantes. Sobreviven en su mayoría después de esa guerra que la Argentina, el Brasil y el Uruguay le hacen al Paraguay en alianza. En su mayor parte, mujeres, niños, ancianos y hombres lisiados. Después de esa guerra se funda el Partido Colorado y es el Partido Colorado el que reconstruye el país de la mano de las mujeres paraguayas. Yo me emociono un poco cuando hablo de esto. ¿Fueron las mujeres paraguayas las que levantaron este país de vuelta? Y entonces, esa historia es una historia muy fuerte para nosotros, Carlos. Miles de hombres murieron por la soberanía de este país. Seguimos viviendo a pesar de esa triple alianza que casi nos aniquila. nosotros tenemos un orgullo muy grande por ser paraguayos. Y esa es la pasión que sigue viva en este país y nos hace capaces de enfrentar las grandes presiones internacionales. Yo veo que tú estás muy emocionada y no es menor y quizás lo que podemos aprender de tu testimonio el testimonio del Paraguay también es el hecho de lo que no cómo puede un país ser blindado ¿cierto? Solamente por el hecho de conocer su historia de no perder su historia de no perder sus raíces ¿cierto? De estar consciente de aquellos que dieron la sangre de aquellos que forjaron el país de que creyeron a pesar de toda la adversidad de lo que significa una guerra pero creyeron que era posible pervivir y yo creo que por eso te emocionas tanto tú porque estás conectando con esas raíces y te das cuenta a dónde llegan esas raíces hoy día y de lo que son capaces de esa triple alianza hoy día son estos poderes internacionales ¿cierto? que una vez más están poniendo esa capa de sombra sobre tu país Sí y por eso es que esta gente cuando lo primero que hace cuando toma los sistemas educativos es tergiversar y borrar la historia real de nuestros países cuando cuando los jóvenes cuando las generaciones no conocen la la historia de sus países cuando no sienten la historia como una pasión o por lo menos cuando no conocen todo lo que de todas las generaciones antes de las nuestras que pelearon por tener un país libre un país próspero un país independiente no se valora nada por eso la memoria histórica es lo primero que se borra Carlos por eso tantas mentiras sobre la historia de nuestros países y nosotros tenemos una gran historia no solamente de nuestros países independientes sino que tenemos una gran historia como Hispanoamérica como parte del imperio español y tenemos que estar orgullosos y tenemos que conocer esa historia para saber que cuando nos vienen a hablar de la leyenda negra del imperio español en nuestro continente es una gran falacia cuando vos entendés y conoces todo eso entonces vos te podés poner de pie y pelear y decir somos capaces de resistir con convicción con pasión con corazón y sin miedo esa es una de las lecciones fundamentales que bueno que mencionaste todo ese tema de la leyenda negra y todo que es apasionante eso también nos enseña que nunca hemos sido independientes tampoco de cierta manera porque siempre hubieron poderes que tenían intenciones sobre los territorios primero los españoles después los británicos para poder sacarlos la logia la utarina todo lo que significa la intervención de la masonería también en este proceso que es fundamental y que es una parte real de la historia pero también está la parte de la historia donde los mismos españoles también generaron anticuerpos y por eso también el pueblo se les levantó entonces aquí no se puede hacer una por eso yo hablo de esto de hispanoamérica latinoamérica que algunos se enojan porque esto va mucho más allá quizás de esas definiciones aquí habían pueblos que estaban surgiendo carlos imagínate un poco si nosotros los los latinoamericanos o todo el continente vamos a vamos a los sudamericanos incluyéndole a brasil porque es una gran es un gran pueblo el pueblo brasilero imagínate si nosotros empezamos a tomar las riendas realmente por primera vez de nuestros destinos como naciones imagínate si nosotros hacemos alianzas entre nuestros líderes si conseguimos limpiarnos de la escoria que nos gobiernan hoy día y si tenemos líderes que realmente nos representan y que realmente defiendan nuestros intereses nacionales si en cada uno de nuestros países tenemos ese tipo de gobernantes con la conciencia de que si podemos ser una patria grande pero una patria grande gobernados por por gente que quiere realmente el bien de nuestros pueblos por gente que realmente va a pelear por nuestros intereses nacionales y no nos va a vender al mejor postor si nosotros pudiéramos tener alguna vez esa conciencia colectiva y ser el continente más poderoso de todo el mundo porque nos sobran recursos naturales nos sobra capital humano y sobre todo todavía somos el continente más cristiano del mundo y eso es lo que nos hace nos llama a nosotros los sudamericanos y los centroamericanos también porque no hacer la la llama que pueda revertir muchas cosas hay que creerse eso que esta es la tierra de la de la de la esperanza cierto falta capital humano yo creo también falta falta salir de la de estar de esa eterna posición de estarse quejando cierto de estar llorando de estar lamentando viviendo en un lugar que muchos se querrían vivir en en Sudamérica en Centroamérica por los recursos naturales por el estilo de vida por el clima incluso pero bueno como decíamos antes que esto da para todo para todo un programa no quiero simplificar esto de lo que tocamos del tema de la leyenda negra porque da para mucho da para mucho es un tema apasionante pero nos falta salir de esa posición cierto esa posición de tan latina digamos cierto porque hay países de la Europa más profunda por eso ahí podemos hablar de Latinoamérica somos muy latinos para para comportarnos en algunas cosas cierto a diferencia de otros otros europeos por ejemplo que nos ven que somos al lote que somos poco rigurosos la flojera también ese tipo de cosas que la entiendo solamente una persona de otra raza de repente aquí andamos peleando por 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 cosas pequeñas si hay que hay que tomar responsabilidades hay que tomar responsabilidades y mirar el problema y proyectarse ver no sabemos no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar pero si no pensamos en grande y si no pensamos en un objetivo de libertad y de grandeza no vamos a poder salir de donde estamos bueno esto es una tremenda oportunidad lo veo yo así para despertar de una vez por todas para darnos cuenta como decía un amigo que tenemos en Isla de Pascua que yo le pregunté un día le decía bueno en Rapanui en realidad pero le preguntaba bueno y si tú tuvieras que darnos algún algún consejo a los chilenos que viven en el continente por supuesto y él decía bueno dense cuenta que nunca han sido libres punto número uno que siempre los han engañado con eso que han pasado de un imperio al otro y no se han dado cuenta y les han vendido incluso la ilusión de que tuvieron una independencia cuando sabemos que ahí hubieron otros otros factores otros intereses y otros intereses entonces es fundamental eso Valeria yo te quiero agradecer por tu tiempo yo sé que estás bien ocupada quiero agradecerte enormemente por el cariño por haber traído tus conocimientos hoy día acá tu corazón que lo pusiste en este programa y eso se valoriza muchísimo y desearles lo mejor a los hermanos del Paraguay en esta en esta cruzada cierto y hoy día son un ejemplo por eso quería remarcar lo que había acontecido en el Uruguay porque son un ejemplo en el Paraguay y una inspiración si en el Paraguay si si Carlos yo te agradezco mucho este espacio y a todos todos los que nos están escuchando hay una esperanza en Paraguay va a ser una tierra si Dios quiere y nuestro actual presidente electo cumple sus sus promesas que creo que lo va a ser va a ser una tierra para que la gente pueda venir a invertir donde esperamos que reine la la seguridad jurídica que se respete la propiedad privada donde las familias puedan criar a sus hijos sin las perversiones de la ideología de género donde la fe de los ciudadanos pueda ser profesada libremente yo tengo mucha mucha confianza de que eso va a ser así y le invito a todos los latinoamericanos sudamericanos hispanoamericanos que nos están escuchando vengan vengan a conocer el Paraguay nunca más se van a querer ir así es mucha gente se ha ido para allá y dice lo mismo muchos europeos están yéndose también para allá muchos alemanes hay todo un fenómeno que está pasando con el con el Paraguay no sé si dije Uruguay antes parece que me corregiste Paraguay no ahí está viste me tiro solo las orejas porque dije Valeria por algo me dijo eso oye un millón de gracias por haber estado hoy día aquí en el programa el día de hoy aquí en Contra Cultura Valeria bueno gracias a ti el programa el día de hoy ha sido presentado por Trascender ellos son una organización sociocultural que está mucho en esta lucha ellos son privados están orientados a la producción de eventos conferencias lanzamientos de libros también libros y promueven la cultura la crítica la educación el análisis y todo esto a través de diversas causas ciudadanas y sociales y tienen varias marcas una de ellas es librería librería chema donde puedes encontrar una cantidad muy interesante de diferentes libros diferentes autoridades así que los invito a entrar hoy día a chema librería punto cl le dicen vengo de parte de mi amigo Carlos de Contra Cultura que nos recomendó y entran en triple W chema librería punto cl y si quieren conocer otros libros que están editando legado puedes entrar en legado ediciones punto com que es parte de la editorial de trascender así que muchísimas gracias a nuestros auspiciadores por estar hoy día aquí nos vemos en un próximo programa y les paso solamente un pequeño aviso si quieren encontrar Contra Cultura en un espacio de verdad sin censura después de todo lo que estamos pasando existe el canal de Contra Cultura en Rockfin puedes entrar en Rockfin abajo en la descripción del video vas a encontrar por supuesto el enlace donde dice redes oficiales donde encontrar el programa está el enlace a Rockfin si pasa cualquier cosa donde nos vas a encontrar en Rockfin ahí es donde vamos a estar así que no te olvides de este programa y que te acabo de contar eso en Rockfin nos vas a poder encontrar estamos comenzando con ese nuevo espacio bueno nos vemos en un próximo programa que Dios los bendiga que sea hasta la próxima chau chau bueno el episodio del día de hoy en Contra Cultura es presentado hoy día por Under Lucky Stars ellos hacen mapas de estrellas ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti por ejemplo es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios bodas cumpleaños la fundación de algún negocio alguna empresa por ejemplo el día en que te enamoraste el día que conociste a tu pareja etcétera todo esto lo convierte por supuesto en un gran regalo y algo completamente diferente hoy ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas el doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbita en estrellas distantes y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas así que ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? bueno simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contra Cultura y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha un lugar escoger un diseño un título y ya está si quieres sorprender a alguien con esto te aseguro que lo vas a sorprender incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo pero hay algo que me llama mucho la atención estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo el envío es gratuito free shipping a todo el mundo así que ¿qué esperas? pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video